¡Sí, señores! La Casa del Provador, inaugurando el mes de diciembre, el mes de la Navidad, el mes en que nos preparamos para despedir un año y recibir 365 días más, que ojalá sean de bendición para esta Argentina que tanto queremos y como siempre dije, a veces tanto nos duele. Para mí es una alegría hoy, en este programa del 2 de diciembre, saludar a todos los profesionales de la medicina porque mañana, 3 de diciembre, es el Día del Médico y hoy tenemos un médico de ley, un médico solidario. ¿Saben por qué? Porque es el médico de todos los cantores, los locutores, es mi amigo, es mi hermano, es mi compadre y es amigo de todos los que le tienden una mano. El doctor Julio César Acosta, feliz día anticipado querido compadre, buena vida y que nos vaya bien a todos. Y sí, decirles y contarles que con Ariel Chivirela estamos alborozados porque gracias a un gesto de Ter Suave, la escuela primaria, el jardín de infante, ambos, José María Paz, la escuela Manuel Belgrano de Pozo del Tibre en la zona rural y la escuela especial José María Paz, van a recibir cada escuela 40 litros de pintura y 40 litros de pintura en polvo, es decir, 160 litros de pintura látex y 160 kilos de pintura en polvo o hidrófuga. Una gentileza de mis amigos de Ter Suave, una de las grandes empresas que tiene en la pintura, nuestra querida República Argentina. Señores, con el aplauso grande, seguimos creciendo en la tarde del domingo rumbo a los 24 años de la Casa del Trovador. Industrias de Aguas Unión, junto a usted. Teléfono 523-0777. Hemos finalizado el año con la Escuela de Música de Sadaik, donde está la parte de bandoneón, de acordeón y de armonía y composición. El 4 de diciembre, a las 18 horas, en la Plaza de España, se va a hacer el acto de la Escuela de Música de Sadaik, donde van a participar las tres escuelas. Bandoneón, que dirige el profesor Ricardo López, acordeón a piano y armonía y composición, que yo dirijo. Están invitados para el martes 4 de diciembre, en la Casa de España, para el acto de cierre de la Escuela de Música de Sadaik. Muchas gracias. Escuela de Música de Sadaik, más de 10 años, formando autores y compositores y músicos. Sadaik, al servicio de la comunidad. La Casa del Trovador, junto al doctor Julio César Acosta, que responde a las preguntas de nuestros televidentes. María del Carmen, de San Francisco, nos pregunta. A mi esposo le sacaron una muela y le dijeron que tiene una comunicación de la boca con el seno maxilar. Vive con infección, con sinusitis permanente, ya lo operaron dos veces y no le cierra la comunicación. También tiene dolor en la cara, la cabeza y fundamentalmente en el ojo. Y desde hace un año, que toma casi permanentemente antibióticos y medicamentos para el dolor. Doctor, usted trata y qué solución se le puede dar a esto. Bueno, eso se llama fístula antrobucal. ¿Por qué? Porque va del antro de ignoro o seno maxilar a la boca. Y esto es cuando la muela está incluida en el seno. Entonces, al extraer esa muela, queda esa comunicación que se llama fístula buco-sinusal o antrobucal. Tiene varios nombres. Lo cierto es que esto hay que operarlo porque mientras esté esa comunicación, va a vivir siempre con infección. Bueno, nosotros, inspirado en una cosa muy común, que es el tarugo que se aplica en las gomas que no tienen cámara, cuando se pinchan en las gomerías, aplican un tarugo. Bueno, se nos ocurrió inventar una técnica y colocamos un tarugo en el interior de esa fístula. Es decir, primero limpiamos bien la fístula, pero ese tarugo es de cartílago que sacamos del tabique nasal. Entonces, limpiamos bien la fístula, colocamos el tarugo y hacemos un colgajo de tejido del paladar. Hacemos un par de puntos y además, por dentro, también vamos hacia la fístula y hacemos un cerramiento con la mucosa del seno maxilar, que es un tejido que lo cubre y además colocamos una capa de fibrina. Atacando por fuera y por dentro, felizmente anda bien. Pero además, al abrir el seno, también eso ayuda a que la infección se supere, que la fístula se cierre y de esa manera anda muy bien por lo general. Tenemos 73 o 74 pacientes ya operados con esta fístula, que por lo general nos mandan los odontólogos y con muy buen resultado y con la ayuda, como siempre trabajamos, con microcirugía láser. A Costa, centro privado, nariz, garganta y oídos, único centro de cirugía por láser en otorrinolaringología de la provincia de Córdoba. Autorizado por el Comité Nacional, Mariano Moreno 47, Córdoba. Llegan estos artistas a nuestro programa y le damos el aplauso. Con ustedes, el show de la gente. A disfrutarlos. Este tema lo vamos a grabar y posiblemente nos acompañen los autores. Me encerraste en una cárcel toda tu vida, me robaste la juventud y la libertad. Yo callaba por no perderte, yo te quería, pero el día que desperté no te quise más. Cuando yo me acerqué a ti, tú no eras nada, lo que hice desde el principio hasta el final. Te juro no me hace falta, me des las gracias, tú me hiciste ser una sombra sin dignidad. Mañana voy a empezar una nueva vida, mañana seré otra vez el que un día fui. Sin mí no podrás estar, digas lo que digas, mañana voy a ser libre para elegir. Mañana voy a empezar una nueva vida, sin miedo de lo que nadie pueda decir. Jamás volverás a verme, aunque me lo pidas. Te juro, solo con eso ya soy feliz. Trataré de recuperar lo que he perdido. Viviré como si la vida fuera a acabar. No me hace falta, me des las gracias, tú me hiciste ser una sombra sin dignidad. Mañana voy a empezar una nueva vida, sin miedo de lo que nadie pueda decir. Jamás volverás a vivir. Jamás volverás a vivir. Jamás volverás a verme, aunque me lo pidas. Jamás volverás a verme, aunque me lo pidas. Mañana voy a ser libre para elegir. Ya soy feliz, sí. Ya inauguró Restaurant.b, sede del Club Unión de Honcativo. Viernes y sábado, Cena Show. Anfitrión, Claudio Vázquez. El círculo de suboficiales y agentes de la Policía de Córdoba es mucho más que una mutual. Turismo, proveeduría, salud, ayuda económica, vivienda, farmacia. Somos una gran familia que trabaja diariamente para el bienestar de todos sus camaradas. Gestión, Jorge Heredia. Concurso Pinte su Escuela. Una acción social solidaria conjunta de la Casa del Trovador y Terzo AVE. Estos son los establecimientos educacionales de la semana. Escuela San Roque. Barrio San Roque. Ciudad de Río II, Departamento Homónimo. Provincia de Córdoba. Firma la nota su directora. También recibe la pintura esta semana. Jardín de Infantes, primer gobierno patrio. Ciudad de Río II, Departamento Homónimo, Provincia de Córdoba. Firma la nota su directora. ¿Vas a pintar? Elegí diferente. Elegí Terzo AVE. Una se conserva, y otra se aminaga. Y aunque el tiempo mate a ciertas bellas almas, siempre guardo lo que fuera suyo y mío. Y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Siempre tuve la ilusión, hace muchos años atrás, de que Lucas pudiera cantar con Víctor Heredia. Y estaba sentado entre el público y sentí la profunda emoción de la gratitud. Porque, bueno, a mí me ha tocado una parte del camino y otros amigos ayudarán para que esta garganta y este talento, desde Córdoba, muchos corazones se emocionen y sirva de este ejemplo, porque Lucas es un verdadero ejemplo, amén de un excelente artista. Me siento muy feliz de todo lo vivido. Muchas gracias, Víctor Heredia. Gracias, Víctor Heredia. Que resbala en la ventana, besa mi vida y mi ceniza, y me dirás que voy deprita. Que resbala en la ventana, besa mi vida y 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 mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! UTA Córdoba informa que el pasado viernes, nuestra escuela de fútbol infantil fue invitada al Mario Alberto Kempes por la Agencia Córdoba Deportes. Una jornada realmente emotiva, iniciando con un paseo por las instalaciones del estadio, recorriendo los vestuarios, los míticos pasillos por donde tantos grandes equipos pasaron y desembocando en el campo de juego para el asombro de padres e hijos. La tarde concluyó con una serie de partidos entre la escuelita de la Agencia Córdoba Deportes y la de UTA. Culminando un día de fraternidad y unión entre las escuelas con tres grandes encuentros futbolísticos. ¡Gracias! ¡Gracias! UTA en el Deporte Presentó Comisión Directiva Unión Trambiarios Automotor Córdoba. La familia de UTA. Señoras y señores, seguimos con la casa del drogador aquí en Estación General Paz. Realmente una jornada bellísima, estamos compartiendo junto a tantos amigos y en esta oportunidad estos hermanos de nuestro programa. Prácticamente hace muchos años nos han acompañado, nos siguen acompañando y siguen recorriendo los festivales de la provincia. En esta oportunidad retornan para presentar este repertorio acompañado por mariachis. Así que vamos a disfrutarlos, le vamos a dar la bienvenida con estos aplausos las voces de Villa Libertador y sus mariachis en Estación General Paz junto a la casa del drogador. ¡Eh, ahí, ahí, ahí! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Woo! UF iBT Ay, 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 a la orillita del río Ay, 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 mi pena estaba llorando Ay, 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 mientras la sabe cantando Me decían por el que lloras, por el que lloras, corazón A ver, a ver, a ver Corazón, corazón Que lloras con tanta pena Ven a mi corazóncito Yo te daré un pedacito si lo quieres de mi amor Corazón, corazón Que lloras con tanta pena Ven a mi corazóncito Yo te daré un pedacito si lo quieres de mi amor Ay, 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 a la orillita del río Ay, 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 mi pena estaba llorando Ay, 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 mientras la sabe cantando Me decían por el que lloras, por el que lloras, corazón Corazón, corazón Que lloras con tanta pena Ven a mi corazóncito Yo te daré un pedacito si lo quieres de mi amor Corazón, corazón Ve, a ver, a ver, a mi corazón Corazón, corazón Corazón, corazón ¡Muchas gracias! Amigos de la casa que vienen a inundarnos de canciones de zambas, gatos, escondidos, chacareras, así que bueno, a disfrutarlos porque son unos cantorazos. Señoras y señores, con el aplauso de Estación General Paz, aquí canta el trío Santiago, a disfrutarlos. Adentro, el monte que limpia es tal como a miel del palo, bajo los heredos con la Chihuahua y Chihuahua, señor. Aroma de tuña en flor, perfuma la tierra, y el vizón coloreando el medio adorno en la huella. La tuna y el piquillín ya están madurando, y por sobre lo cerco está la roca colgando. Flores y de tejados, un flor la que dura, y enrique en la oruvia, y ya se abre de madura. ¡Vaya balaón! ¡Vaya balaón! ¡Adelmos! ¡Por André, rica, cheral y pampa de aquellos! Flores y pica el loro, tus casis y saqueños. El San Chayo se hace oír cuidando los montes Despiertas a la vaca en medio de los montes Despiertas a la vaca en medio de los montes Despiertas a la vaca en medio de los montes Despiertas a la vaca en medio de los montes Despiertas a la vaca en medio de los montes Despiertas a la vaca en medio de los montes Despiertas a la vaca en medio de los montes Despiertas a la vaca en medio de los montes Despiertas a la vaca en medio de los montes ¡Eso! 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 Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que hoy llevo en mi alma Voy a contarte de tristes desengaños De ilusiones y de sueños que he vivido Entre montañas y valles he nacido Que ha curado los guainos en su encanto Y al florecer mi tierra en mi charango Y crecer las amboñas en el viento Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Este jueves, 6 de diciembre, los cuatro del Suquía presentan su nuevo disco Eso que llaman amor Auditorio, Paseo del Buen Pastor La Casa del Trovador, como todos los años, televisará en vivo la octava edición de La Fiesta Criolla en Estación Juárez Elman 15 y 16 de febrero Lucio Rojas, Sergio Galleguillo, Néstor Garnica, Roxana Carabajal Juárez Elman te está esperando Mis ojos ya no tienen la luz De mi ser se alejó Y sin embargo aquí estoy Mirando sin vista Cantando sin voz Y sin embargo aquí estoy Mirando sin vista Cantando sin voz Canta cieguito cantor Dentro de mi corazón Guitarrero y soñador Cantando amanece lo mismo que yo Guitarrero y soñador Cantando amanece lo mismo que yo No puede faltar este samba Punta gorda la arena se mezcla de cielo y de mar Valle emparador Punta gorda la arena se mezcla de cielo y de mar Y arriba la luna tallera me quema con yodo y me moja con sal Y arriba la luna tallera me quema con yodo y me moja con sal Aurora de los pescadores te miro y te miro en el espejo del mar Aurora de los pescadores te miro y te miro en el espejo del mar Y yo que camino a su orilla y lunita tallera me pongo a cantar Y yo que camino a tu orilla y lunita tallera me pongo a cantar Muchacha morena Pastora del mar Abajo la arena Te muerde al pasar Lunita 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 Me voy Me voy Ya me voy Te dejo Te dejo mi copla Te dejo mi adiós El círculo de suboficiales y agentes de la policía de Córdoba es mucho más que una mutual Turismo, proveeduría, salud, ayuda económica, vivienda, farmacia Somos una gran familia que trabaja diariamente para el bienestar de todos sus camaradas Gestión Jorge Heredia Soelsac informa que se continúa realizando inspecciones a las distintas empresas Ante cualquier consulta diríjase a Entre Ríos 372 de 8 a 18 horas O telefónicamente al 421 54 31 Presentó Soelsac, sindicato obreros y empleados de empresas de limpieza, servicios y afines de Córdoba Sergio Fittipaldi, secretario general, Entre Ríos 372 Cada vez que venimos a esta zona de esta pampa gringa realmente maravillosa Tengo el recuerdo permanente de mi querido amigo Fabián Sánchez Quien fuera mecenas de este conjunto y que compartiéramos grandes momentos con esta agrupación Que ha estado junto a nosotros en Tinoco y en otros lugares maravillosos Desplegando la música, su arte, su alegría Y Córdoba, que es el motor impulsor de la alegría Lo demuestra cuando ellos comienzan a ejecutar sus acordes La gente comienza a bailar Es por eso que le vamos a dar la bienvenida Con el aplauso, el cuarteto dice presente La alegría está presente y ustedes van a bailar Bienvenidos, Sabrosón El amor es algo bello Estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes bien Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que te tenía Te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Vete No quiero Vete Vete Me haces tu daño Vete Vete Lejos de aquí Vete Lejos de aquí Me haces tu daño Vete Con tus mentiras Vete Vete Lejos de aquí Si Sí 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 El amor es algo bello que estropea sin darte cuenta Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos Y ahora te aleja, otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Mujer, todo el amor que te tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, lejos de aquí Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, lejos de aquí No, no, no La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia informa Con motivo de organizar la entrega de bolsones escolares para el año 2019 El llenado de la planilla de provisión de útiles escolares se hará en forma online hasta el viernes 7 de diciembre Ingresando a nuestra página web www.astf.org.ar Y desde un celular, ingresar a menú e ir al final de las opciones También informamos que con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo Entregaremos la caja navideña a cada compañero trabajador de farmacia afiliado A partir de mañana, lunes 3 de diciembre De lunes a viernes, desde las 9 horas en nuestra sede sindical Con último recibo de sueldo y carnet sindical En el interior de la provincia se entregarán en forma personalizada por miembros de comisión directiva Por otra parte, el domingo 16 de diciembre en el campo de deportes Carlos Alfredo Ahumada De camino San Carlos, kilómetros 6 y medio a partir de las 12 horas Se realizará como todos los años La tradicional fiesta de fin de año y apertura de temporada de pileta Allí compartiremos un almuerzo donde habrá números artísticos y la mejor diversión Las entradas numeradas para el afiliado y su grupo familiar Ya están disponibles en nuestra sede central de Ituzaingó 444 Y hasta el miércoles 12 de diciembre Con la presentación de la credencial sindical y último recibo de sueldo ¡Los esperamos! David Cardoso, Secretario General Querido David Cardoso, Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Ha cumplido un año más de vida Así que saludo a David, a toda su familia, a la comisión directiva de ASTF Y le vamos a cantar el cumpleaños de rigor Ahí va, con las manos A ver, uniendo pueblos La casa del trovador Estación Juárez Selman Feliz Y Villa del Totoral Feliz Que lo cumpla David Que lo cumpla David David Cardoso, feliz cumpleaños Plan Auto Inauguró un nuevo punto de ventas Y atención al cliente en la terminal de Omnibus de Villa María Llegate a conocer el nuevo local de Plan Auto, Villa María Y participá del sorteo de una camioneta Amarok Y 300.000 pesos En Plan Auto, cumplimos sueños Figueroa Alcorta 275, Córdoba ¡Feliz cumpleaños con Bautista el trovador! Tinoco, un pueblo que trabaja por la cultura y la recreación Carnavales, patronales y fiesta de las escuelas rurales Gustavo Bustos, jefe comunal UTEDIC, seccional Punilla Córdoba Siempre comprometidos con nuestros afiliados La Rioja 11, Huerta Grande Que se escuchen las manos todos A ver Sí señor El Chango Rodríguez El querido autor de los autores En este año en que recordamos Como siempre su figura Corrían las noches de los carnavales Perfumes de almendra Tenía en tus ojos sueños tropicales De Argentina al norte Señora de fuego Quemaba en mis labios Amores de látigo de febrero Tu boca madura Temblando en un ruego Me dijo que nunca Tendría otro dueño Cariñito mío Solo en mis cantares Volveré a las noches De los carnavales De los carnavales Cariñito mío Solo en mis cantares Volveré a las noches De los carnavales Sí señor Se fue con el alba Prendido una estrella El río en sus aguas Llevaba una luna Color de madera Tu risa morena Quedó en mi guitarra Igual que en la noche Que se oye en las noches Por las cacharpallas Tu boca madura Temblando en un ruego Me dijo que nunca Tendría otro dueño Cariñito mío Solo en mis cantares Volveré a las noches De los carnavales Cariñito mío Solo en mis cantares Volveré a las noches De los carnavales Sí señor Muchas gracias Bueno hay una canción Que también Horacio Guaraní Con la cual grabé un disco En vivo en el año 95 El mismo año Que comenzó nuestro programa Y después nos seguimos Frecuentando con Horacio Me tocó sin querer Despedirlo en Jesús María Hace dos años atrás Porque dos noches anteriores Yo había cantado esta canción Y se la estaba dedicando Al cantor que me estaba mirando Por Luján Allá en Plumas Verdes Y él siempre me dijo Juan No te olvides nunca Que por más que difícil Que sean los tiempos Siempre hay una esperanza Pero amén de la esperanza Hay una estrella Cada uno de nosotros Tenemos una estrella Y hay noches Muy nubladas Que no podemos verla Y hay noches Que es un rosario De estrellas El cielo Y allí está brillando Y aunque se nuble Como un día sin sol La estrella Siempre está Y la esperanza también Que Dios bendiga Vuestra familia Vuestro corazón Vuestros hijos Vuestro trabajo Y si es posible Que nos volvamos a ver Siempre con una canción Porque una canción Es una vida Y esta estrellita Comienza de esta manera Gracias al Ejecutivo Municipal De Estación General Paz A Carlos A Iván A todos A todos Muchísimas gracias Gracias Estación General Paz Estrellita No te vayas De mi lado Estrellita Quédate un poquito más Siempre fuiste Lucerito En mi camino Y hoy preciso Como nunca Tu señal Esa luz Esa luz que iluminando Mis cantares Esa luz que ha sido Lámpara en mi andar Que me dio Felicidades tan queridas Y el amor Porque en la vida Sin amor No es vida ya No es vida ya Y en el alma Que no se apagan Que no se apagan jamás Gracias señores Las manos al cielo Por la vida Por los hijos Y la esperanza Un abrazo a mi amigo El alto El alto Allá el alto Querido No más Estrellita Luz y fuego De mi vida Llévale en su corazón Este cantar No mereces El frío El frío cruel La soledad Han de golpear Mi corazón Alúmbrala Con esa luz Que enciende llamas Que no se apagan jamás Alúmbrala Con esa luz Que enciende De chau Estación General Paz Alúmbrala Con esa luz Que enciende llamas Que no se apagan Jamás Gracias Juan Bautista El trovador Recibiendo esos aplausos El cariño